Todavía se violan los derechos humanos en nuestro continente. ¿Pero qué pasa cuando no tenemos respuesta de la justicia en nuestro propio país? La Comisión y la Corte Interamericana actúan para defender nuestros derechos. Es cierto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es nuestro último recurso. Yo soy Macarena Gelman, soy uno de los más de 400 bebés que fueron robados por la dictadura argentina y en este caso en coordinación con la dictadura uruguaya. Mis padres argentinos de 19 y 20 años fueron secuestrados en la ciudad de Buenos Aires y mi mamá fue trasladada, embarazada poco tiempo después. Yo nací en Montevideo, en un centro clandestino de detención, donde fue retenida ilegalmente mi mamá. Luego ella fue desaparecida y yo entregada a una familia con la que crecí, pensé que eran mis padres biológicos, durante 23 años hasta que conocí mi verdadera identidad. Accedimos al Sistema Interamericano y allí presentamos nuestra denuncia, mi abuelo paterno Juan Gelman y yo. En el año 2011 obtuvimos una sentencia que fue favorable a nuestros reclamos. También significó un alivio luego de tantos años de lucha por conocer la verdad y por obtener justicia. El Estado Uruguayo reconoce su responsabilidad por los hechos del presente caso. El Estado Uruguayo reconoce que en el pasado se cometieron en el país acciones violatorias de los derechos humanos. Y pudo servir como herramienta y como hoja de ruta para avanzar en el esclarecimiento y en la investigación y en el juzgamiento de los crímenes cometidos en la dictadura. Es importante para los casos individuales, sino también para muchas otras personas que pienso deberían tener la oportunidad de acceder a este sistema. Y lejos de ser debilitado, el sistema debería ser fortalecido. Todos trabajar para que estas garantías las pudiéramos tener quienes necesitáramos acceder a estas instancias. El sistema interamericano de derechos humanos está en peligro. Algunos gobiernos quieren debilitar la capacidad de la Comisión y de la Corte Interamericana de defender nuestros derechos. Por eso necesitamos defender a quienes nos defienden. Canal Capital, televisión pública al servicio de la promoción y la defensa de los derechos humanos y de una cultura de paz.